¿Qué tal amigos? Este es nuestro círculo de verbos número 17 en el tiempo imperfecto y en esta ocasión vamos a ver los verbos regulares terminados en R. Al igual que los verbos terminados en AR, estos verbos terminados en R vamos a quitar o eliminar la terminación ER y el resto, en este caso APREND va a ser la raíz. La raíz va a ser igual para todos los pronombres personales y los verbos terminados en ER van a formar el tiempo imperfecto con las siguientes terminaciones Muy importante recordar el acento gráfico en IA, en IAS y la I siempre va a tener ese acento gráfico. Por lo tanto, el verbo APRENDER nos va a quedar de esta manera Yo aprendía, tú aprendías, él, ella, usted aprendía Nosotros, nosotras aprendíamos, vosotros, vosotras aprendíais Ellos, ellas, ustedes aprendían Beber Yo comía Tú comías Él, ella, usted comía Creer Yo creía Yo creía Tú creías Él, ella, usted creía Nosotros, nosotras creíamos Vosotros, vosotras creíais Ellos, ellas, ustedes creían Correr Yo corría Tú corrías Él, ella, usted corría Nosotros, nosotras creía Vosotros, vosotras corríais. Ellos, ellas, ustedes corrían. Leer Yo leía. Tú leías. Él, ella, usted leía. Nosotros, nosotras leíamos. Vosotros, vosotras leíais. Ellos, ellas, ustedes leían. Romper Yo rompía. Tú rompías. Él, ella, usted rompía. Nosotros, nosotras rompíamos. Vosotros, vosotras rompíais. Ellos, ellas, ustedes rompían. Temer Yo temía. Tú temías. Él, ella, usted temía. Nosotros, nosotras temíamos. Vosotros, vosotras temíais. Ellos, ellas, ustedes temían. Vender Yo vendía. Tú vendías. Él, ella, usted vendía. Nosotros, nosotras vendíamos. Vosotros, vosotras vendíais. Ellos, ellas, ustedes vendían. Deber Yo debía. Tú debías. Él, ella, usted debía. Nosotros, nosotras debíamos. Vosotros, vosotras debíais. Ellos, ellas, ustedes debían. Esconder Yo escondía. Tú escondías. Él, ella, usted escondía. Nosotros, nosotras escondíamos. Vosotros, vosotras escondíais. Ellos, ellas, ustedes escondían. Prometer Yo prometía. Tú prometías. Él, ella, usted prometía. Nosotros, nosotras prometíamos. Vosotros, vosotras prometíais. Ellos, ellas, ustedes prometían. Bueno, regresamos a nuestro primer verbo. El verbo aprender. Apreciados amigos, recuerden que en este círculo de verbos 17 estudiamos los verbos aprender, beber, comer, creer, correr, leer, romper, temer, vender, deber, esconder y prometer en el tiempo imperfecto. Tiempo imperfecto de los verbos regulares terminados en ER. Bueno amigos, espero que nos veamos en el video número 18, en el que tendremos más verbos en tiempo imperfecto terminados en ER. Espero que este material sea de ayuda en el aprendizaje del español, que lo disfrutan y lo comparten con otras personas. Hasta luego amigos.